Una mujer. ¿Quién intoxica? No sé quién empezó a intoxicar, pero yo creo que terminamos intoxicando a los dos. ¿Y ella está consciente de esto? Creo que sí. Pará, ¿se cuánto están? Cinco años. Epa, es un montón, boludo. ¿Y qué edad tenés? Yo, veinte. ¿Y ella? Diecinueve. Ok, casi ahí, desde los quince, catorce que están juntos, toda la adolescencia. Tal cual. ¿Se perdieron la virginidad cada uno con el otro? Sí. Estaban muy enamorados. Y yo sí, calculo que yo también. Ah, de bueno. ¿Y qué es lo que lo hace tóxico hoy? No sé si hoy, calculo que ya empezaron cosas, corte, no sé cómo explicarlo bien, bien, ¿no? Pero eso, viste, que no empieza a conocer en voz, tema de mandar una foto de dónde estás, cosas que la verdad no me caben. Están en esa. Mandame dónde estás, con quién estás, con quién te juntás, a qué hora salís. Sí, pero no tan, no tan con todo eso. Capaz, en una de esas, lo de la foto, en otra de esas, empiezo a dudar en, no sé, yo empecé a fumar o faço hace poco, por ejemplo. ¿Quién no? Y a ella mucho no le gusta. Y a mí eso es lo que me está frenando en la relación porque tengo amigos también que fuman. Y a mí la verdad que desde que lo conocí me abrió otro panorama. Corta. He pasado también por relaciones con las que la otra persona estaba muy negada que yo fume. Es un... ¿Cómo? ¿Y cómo lo arreglaste? Yo generalmente me voy a respetar en ese sentido. Me acuerdo que me decían, no, porque mi tía terminó internada por el porro. Y bueno, el problema de tu tía, ¿qué tengo que yo con tu tía, amigo? Yo no puedo solucionar tus problemas o no los puedes solucionar a través mío. Bueno, eso decía yo, ¿no? Depende de cómo sea la comunicación y demás. ¿Dejaste de hacer cosas por ella? Porque a ella no le gusta que las hagas. Ir a lugares, ver a ciertas personas. No. Ah, bien. ¿Y ella? Y ella tampoco, pero yo creo que yo no le prohibiría hacer algo. El tema es que cuando ella, como yo sé que hay cosas que capaz que a ella le joden, y a mí me gustan hacer las de esas cosas, pero no la quiero lastimar a ella al mismo tiempo, pero yo también quiero tener mi libertad de hacer las cosas que me gustan. ¿Vos le pedís foto a ella de dónde está, ubicación? No. Ah. ¿Sabés que igual muchas veces en una relación hombre-mujer, el hombre aparenta ser el más relajado, pero porque es el que en un punto más permisos tiene, por ser hombre. ¿Se entiende o no? Por ahí no. Sí, sí. Entonces, no, a mí no me jode que vos estés con otros chabones. Y, pero, porque vos sabés que ella tampoco quiere estar. Y vos sí que él está con otras minas. Ah, no, pero... Entonces suponés que no te jode, pero porque no lo haría. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. No me jode que estás con tus amigas, porque ella tampoco quiere salir con las amigas. Entonces, como que te ponés en un lugar de que no te jode nada, pero porque tampoco lo hace. Y por ahí no lo hace porque el vínculo no lo permite. No sé, no los conozco. Estoy tirando del aire, amigo. Está bien, está bien. ¿Pensás que puede ser así? Me gusta, me gusta la teoría, sí. ¿Ustedes de dónde son? Nada que ver, la verdad, pero... De Almagro y de Bovido. De Almagro y de Bovido. Sí, estamos acá a literalmente cinco cuadras de distancia. ¿Lo hablaste con ella alguna vez? Sí, lo hablé, lo hablé. ¿Y a cuánto se putean? Ponele un cálculo de cinco días bien, un día puteándonos. Uy, amigo, qué cansancio. Bovido, no te das ni idea. Es que no tiene sentido, ¿viste? Lo que pasa es que al ya tener la costumbre de cinco años juntos, si yo verdaderamente la amo, porque la amo, porque es una persona que yo amo, es tan difícil, boludo. Sí, el amor puede ser muy engañoso en ese sentido, boludo. Porque obvio que la amás, pero por ahí, no sé, uno, supongo, ¿no? No sé, yo amo a mis viejos, pero no puedo vivir con ellos hasta los 40 años. Está igual. Pero no quiere decir que no los ame, entonces, este tema de amo a mi pareja y tengo una sola forma de vincularme, ¿viste? Es como que te pone una encrucijada muy grande de te amo, pero no de esta forma, pero te amo de verdad. Pero un poco que la regla del noviazgo es o somos esto o no somos nada, ¿viste? Está igual. Que también es medio garcha. Porque que la ames, no sé cuál es el beneficio. ¿Viste? Cuando queda solamente el amor después, ¿qué me sirve que me ames? Porque me amás, me controlás, nos peleamos, me puteás, me celás. No entiendo cuál es el beneficio. ¿No? Sí, tal cual. ¿Qué pensás, amigo? Que me gustaría estar con otro tipo de persona. ¿Como quién? No, no quién, porque no tengo una persona, tipo, sé con quién quiero estar, sino una persona que le guste ir, qué sé yo, al parque a fumar uno conmigo. Si querés voy con vos, boludo. Por favor, boludo, en serio. Lo hacemos recontra corta, amigo. Yo te invité una vez por Instagram, no me contestaste, pero bueno. ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Agustín Errante. Arroba, acá se está muy contento. Agustín, ¿cuánto? Errante, sin H. Tipo Errar. Errante, así como sea. Claro, tipo Errar, Errante. Errar es sumado, ¿no? Como el Errante es Errante, así. Ok, Agustín Errante, anótenme, que podés un chongo posible para el fin de semana, amigo. Segunda, boludo. ¿Sabés que yo creo que tengo que ir cerrando? Me dicen que redondé, perdón, la consulta es gratis, pero es corta. Yo creo que uno nunca, no te lo hablaba con un amigo, uno nunca se aburre de la persona que ama, sino que se aburre del rol que tiene en su vida. Entonces, por ahí vos querés estar con otra persona que, no sé si tu novia no es amable, o no es alguien que vos podrías amar, sino que el rol que tiene en tu vida es lo que te arranca a aburrir. Y la nueva persona que va con vos a fumar un fazo al parque, al principio parece que no, pero después va a pasar lo mismo. Si la pones en el mismo rol, te va a volver a aburrir. Entonces, por eso es medio una cosificación, ¿no? Claro. Entonces está bueno ir cambiando y por eso la comunicación es muy buena y sobre todo es buena que arranque así y no que se plantee, che, nos comunicamos recién a los cinco años. No sé, me parece a mí. Ojalá que algo hayas pensado, amigo, o que te quedes pensando. Mil gracias por la consulta. Oh, guacho, a vos, te mando un abrazo grande. Dale, son dices. ¿Será el próximo doctor Rolón? Perdón. Bueno, siguiente. Uh, esto se lo había un psicólogo, qué paja, ¿viste? Entra toda la gente con sus mambos y yo con los míos. Hola. Hola. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, vos. Beni, toma asiento, por favor. Gracias. De nada. Bueno, lo importante no es cómo estoy yo, sino cómo estás vos. Sí, pregúntame, a ver, porque a mí me cuesta hablar. A mí me pegó mucho la charla de ayer con Nati Jota. Ahí ya tenés una pista. Ok, estás con el tema del amor. Sí. Seré el gurú del amor, seré el rabillancar del amor en un futuro. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina, ¿cómo estás? Sí, acá andamos. Ahí está. Duro. Mirá, te cuento una interna. Dale. Cada vez que veo al psicólogo, mi charla siempre, todos los lunes es, hola, ¿cómo estás? me dice. Y le digo, ¿y acá andamos? Y él me dice, ¿cómo andamos? Y así me pregunta hasta aquí. Así que, ¿cómo andamos, Agustina? Y acá andamos. ¿Acá? Acá, en la lucha. En la lucha. Luchona. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Contá, pará, supongo que hay que hablar del amor. ¿Qué edad tenés? 22. 22. Tenés un amor no correspondido, un amor con el que tenés un vínculo que no está bueno, un amor que te da miedo. ¿Por dónde va la cosa? Es una mezcla. Hace seis meses que me separé de la persona que yo creo que creía que era el amor de mi vida. Y ahora, como que estoy conociendo a alguien y me da miedo porque no quiero que me vuelvan a lastimar. Ah. Soy muy nati. El trauma. Claro. Pero, ¿por qué te lastimó la persona anterior? No, una mezcla de cosas. Es como que me terminaba decepcionando a su persona y viste que cuando cortás como que ahí terminás de conocer a las personas, creo yo. Y sí, sobre todo si cortás mal. Entonces, nada, me decepciono básicamente. Y tenés miedo que te decepcionen de vuelta. Sí. ¿Te pasó con amigos esto, con amigas, amigues? Sí, hace muchos años, pero sí. ¿Vos sabés que la decepción tiene una relación directa con la expectativa? Claro. O sea, y la expectativa que tenemos del amor, sobre todo a alguien que quiere el amor de la vida, es muy grande. Sí, igual como que desde que me separé, mi cabeza se abrió un montón, digamos. Bien. Como que yo era una persona también media tóxica, como el chico que llamó antes. Y ahora como que estoy encarando todo desde otro lado, digamos, para no volver a pasar por lo mismo. Claro. Hay un meme que me gusta mucho, como una pareja que se junta en la primera cita y la pregunta que se hacen es como, no me acuerdo ahora, pero era como, ¿cuáles son tus miedos más fuertes que te gustaría reflejar en mí? ¿Viste? Como que es un meme, pero en un punto es como plantear las cosas de entrada. Yo siempre digo, ¿por qué tenemos confianza para que, entendés, acabarte adentro pero no tenemos confianza para hablar las cosas, boludo? Sí, pero bueno, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, creo yo. ¿Vos qué edad tenés? 22. 22. ¿Qué pasa, Sofi? Creo que Sofi me hace cara como diciendo, no da, amigo. Bueno, pará, somos un psicólogo, acá no hay juicio, no hay moral. No, no, obvio. Para nada. O sea, ¿se te ocurre cómo podrías encarar con esta nueva persona el vínculo? Yo tengo otra duda, que es más grande. Ahora viene el cumpleaños, yo lo tengo que saludar. ¿Al ex o al nuevo? No, al ex. No está mal, para mí es real. Fueron cuatro años, o sea, si lo saludas, más saludos de compromiso que otra cosa. Por eso, si murió la vieja, sí, si es el cumpleaños. Sí, pero después de tantos años, como que un mínimo feliz cumple, beso. Si lo sentís, sí, pero vos decís que va para lo tóxico ese mensajito. No, 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 yo ya no hablo más. O sea, si lo saludo es por ser copada y por respeto a todos los años, pero si lo siento, no, no lo siento tanto. No me parece mal la cordialidad, también por algo la tenés. Yo no creo que a los 35 le sigas mandando un mensaje a ese ex. Ah, olvidate. Entonces, si necesitas esta cordialidad, educación, de decir feliz cumpleaños, bueno, porque todavía tenés como esa idea de que en parte forma parte justamente de tu vida. No sé, yo a mí con ella no me pasa más nada, eso lo tengo claro, no me interesa nada, ni volver ni nada. Pero, no sé, es como que yo, bueno, después de tantos años, como que por ahí de la nada, ¿no? Saludarlo. O sea, es el primer cumpleaños que no estamos juntos. Es raro, es raro, es parte del contrato igual, ¿no? Cortamos, no hablamos más. Pero si le querés hablar, le hablás. Si es un mensaje inofensivo, che, feliz cumple. A mí no me interesa ponerle hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Es como, feliz cumple, chau. Sí. El famoso FC. Claro. Y firmar el muro, boluda. No, no lo tengo ni en un lado. Firmar, claro, claro, claro. Entonces manda un WhatsApp, o un mensajito de texto, peor. Como diciendo, este es mi regalo. Encima no tengo ni número, o sea, se lo tengo que pedir a alguien. No, entonces, olvídate. ¿Para qué le has mandado un feliz cumpleaños? No sé. No sé, yo lo pensaría de vuelta. ¿Por qué se lo mandaría hoy y no en 10 años? No sé. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y dentro de 10 años? Ah, bueno, por ahí es que tal. Por reciente, qué sé yo. Claro, obvio. Pero reciente como si hubiese algo latente. No ganás de volver o saber cómo está. No, no sé. Yo estoy bien ahora. La verdad es que no sé. Ok. No sé. Pero, por ejemplo, pienso para la nueva persona que conoces. Sí. Yo no digo que plantees esto, pero como un ejemplo nada más. Si vos al principio le decís, che, yo para los cumpleaños, no, saludo. Es malísima la idea, porque después... Con el que estoy ahora, decís. Claro, obviamente que lo vas a hacer para su cumpleaños. Pero poner ciertas reglas que apunten hacia la libertad, que haga que el día de mañana no tengas... Bueno, ese chico es muy así igual. Por eso te digo que también me abrió mucho la cabeza. Como que yo era muy rompepelotas con los celos y todo, y el chabón como que te baja cuatro cambios. Y eso como que, digamos, que me aporta bien. Está bueno eso. Alguien, contarte con alguien. Bueno, por algo atrajiste a alguien así, ¿no? Bueno, todo pasa por algo, ¿no? Dicen. Sí. Todos somos humanos igual. De vuelta, no pongas a esta nueva persona que no tiene muchos celos en el lugar de tener una expectativa de que sea sano. Porque por ahí no es tan sano. No, 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 no. Sí, antes sí tenía ese proyecto como de, no sé, amor de la vida y eso. Y ahora es como que más, estoy como más que disfruto del momento. Si la estoy pasando bien con la persona que estoy, lo comparto y, pero no, no, no proyecto mucho, digamos. Es como que vivo el momento y la paso bien. Me encanta. ¿Te gustaba Cris Morena? Sí, sí. Ahí está el tema. Sí, nos cagó la vida a todos. Sí. Nos cagó la cabeza. Me voy a dar a seguir recuperando. Bien, hoy estamos todos en recuperación. Viste que cuando te caes y te haces mierda, ahí no te queda otra que aprender y, bueno, después te das cuenta que sirvió para algo. Esa es la fucking vida, boludo. Sí. Uno intenta no caer y cae y se levanta. Intenta no caer de vuelta y cae. Y así vas como... Lo que pasa es que cuando estás ahí no te queda otra que seguir. A mí te juro que me costó demasiado. ¿Cuánto? No, no, llorar y llorar y no poder venir a trabajar ni salir a la calle porque se me deformaba, tenía la cara deformada. Uf, qué loco, ¿eh? Lo mal que puede terminar uno por una persona que ama. No, no, no. Me pasó por WhatsApp después de cuatro años, o sea, no. Ah, ok, ok, ok. No, no, ya era como todo mal. Pero, no, no, me costó demasiado. Y bueno, pero a los golpes aprendés. Y bueno, ahora, así después de seis meses me cambian a bocha la cabeza. Agus, si fuese la única persona del mundo con un mambo, sería un mundo hermoso, pero no es así. Hay mucha gente en línea buscando ser atendida por Sigmund Maratea. Así que te mando un beso, espero que te vaya muy bien, que puedas resolver tu mambo y que tengas un buen vínculo con esta nueva persona que estás conociendo. Y entendés que los celos no son nada buenos desde ningún punto de vista. No, bueno, gracias, Santi, solo más. Te quiero, te mando un abrazo. Un beso, chao, chao. Gran amigo. Escuchame, no atiendo gente que no se llame Francisco. Hola, Francisco. Sí, Pancho, para vos. Pancho, pasa Pancho, por favor. Muchas gracias. De nada, toma asiento, toma asiento. Lo único que tengo que aclararte es que mi calle aumentó 100 pesitos a diferencia de la semana pasada. Eso me dice mi psicólogo toda la semana, le digo, aumentame 500 mangos de uno, no 100 pesitos cada semana. ¿Qué edad tenés, amigo? Sí, bueno, 24. 24. Te dicen Pancho. Yo te digo... Tengo varios problemas. ¿Tenés varios mambos? Sí. ¿Cuál es el que más fácil te es hablar y cuál es el que más te serviría a expresar? ¿Se entiende? Sí, correcto. Sí, mirá. Puede parecer joda para muchos, pero es que para retomar la cursada de la facultad, estuve un grano de muy pocos buenos hábitos. Me está costando cambiarlos. Cambiar el sueño. Cortar los afters un día muy temprano. ¿Qué? Para arrancar la facultad. Una semanita para arrancar la cursada de nuevo y ya me conozco. Es complicado. Y ese es el problema que creo que es más fácil que hables. Claro. Y el que sería más útil que hables, ¿cuál sería? El más útil, por ahí... El más deep. Resolver, por ahí, algunos problemas con los viejos. ¿Con tus viejos? Sí, 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 sí. ¿Y qué te exigen tus viejos? Porque... No, porque un poco con lo que traías hoy al principio, como ejemplo, les llegaron un par de comentarios de que estaba con problemas de drogas y demás. Muy alevoso. Yo vi una ciudad chica en Provincia de Buenos Aires. Ok. Y no es así, obviamente que no es así. Pero bueno, alguna que otra vez hemos salido. O sea, ¿a tus viejos les llegó que vos tenés problemas con las drogas? Claro. Pará, seamos claros. ¿Estamos hablando de Faso o de Falopa? No, no, no. Faso, Faso. Y bueno, también. Ya en el quilombo, en la ciudad chica dicen cualquier cosa, ¿viste? Claro. Obvio. Entiendo. ¿Y ellos te encararon, tus viejos? ¿Te dijeron, che, vos fumás marihuana? Sí, sí. Me sentaron y nada, estuve charlando. Yo les dije, la verdad, no me preocupaba mucho en hablarlo. Sabía que podía pasar. Pero el tema es que, viste, yo no siento que ellos estén muy cómodos con el tema. Los siento muy preocupados. Y todavía no encontré la forma de hacerles entender que no... Nada, tengo mucho problema con esto. Es un tema, boludo. Mi viejo me echaron de mi casa, llegando, cuando se enteraron que fumaba porro. Claro. Me acuerdo que mi viejo me dijo, me peleé con amigos porque fumaba un porro y ahora me peleo con vos. Y yo le dije, no sea la hora de dejar de pelearte con la gente. Sí, puede ser. Es un tema del porro y los papás. Mi viejo y mi viejo se lo tomaron tan separados. Se lo tomaron bastante distinto uno y el otro, ¿no? Pero bueno, por ahí mi viejo entiende que en la ciudad chica hablan boludeces, en la pasada, en ese criota. Pero mi vieja por ahí es un poco más sensible y le afecta un poco más todo lo que dicen, el que dicen y bla, bla, bla. A mí ya me chupo un huevo hace 8 años que vivo en Buenos Aires, que vivo allá y... Y acá fuimos todos en el parque. Cada uno hace lo que se le canta al orto, ¿no? Corta, amigo. A mí lo que pasó con mis viejos fue que después cuando me fui a mi casa, me empezó a ir bien en lo que hacía, empecé a independizarme, a tener mi plata, les empecé a chupar un huevo si fumaba porro o no. Y entonces me di cuenta que ellos tenían miedo de que yo sea el día de mañana un parásito. Y relacionaban la marihuana con no trabajar. Y tenía miedo que yo, que no entienda que el mundo es difícil y que me va a coger si no me pongo las pilas. Cuando rompí con ese fantasma de ellos, ya se dieron cuenta que yo puedo fumar y trabajar al mismo tiempo y no tengo problema. Y ya ahora que estoy más grande todavía, hasta por momentos puedo no fumar si siento que es importante que no fumar por cierto laburo o cierto proyecto que tenga tanto laboral como personal. No sé, por ahí... El tema es que ahí la problemática es que yo realmente fumar fácil o nunca fumé con regularidad. Sí, cuando salí, pero tampoco después de grande, tipo veintipico años, había empezado a fumar alguna vez que otra vez cuando salía. Y no mucho más que eso. Pero ¿cómo hacés que tus viejos lo entiendan a eso? Y yo la verdad es que les dije, mirá, yo mucho para decirles no tengo, se los mostraré con hecho. Ustedes verán, si me ven un día picado en la calle y he hecho mierda, esperá que tenga un problema de adicción. Si me va bien, como decís vos, evidentemente comprobarán que era más un comentario que tal cosa. Y pará, ¿vos estudiás? ¿Vivís solo? Sí. ¿Le pedís guita a ellos? No, me pagan la facultad, pero la U, sí, o sea, tengo esta también. Y es bastante guita. ¿Sabés que tengo un amigo re hippie? O sea, hippie con, ¿no? Sí. Sí, con OZD, OZD para empezar, hippie con Audi, hippie con todo. Y él les plantea mucho, una vez le dije, él se pelea constantemente con los papás porque los papás no entienden su forma de ver la vida. Y yo le decía, vos no, la verdad es que visto de afuera no inspirás a alguien que yo quiero saber cómo es su vida. Porque si tu viejo te corta la tarjeta, vos no podés ni comer, amigo. Entonces vos no podés, desde ese lugar, plantearle a tus viejos que cambien su forma de ver las cosas. Porque no los inspirás a nada. Tu viejo no quiere saber cómo hacés lo que hacés porque no le parece que sea muy redundante lo que hacés. ¿Se entiende? Si mañana vos, a ver, los viejos tienen un tema en general con la plata, ¿viste? Es re pelotudo, pero si vos mañana te volvés millonario, tus viejos te van a empezar a escuchar más. Es muy probable. Entonces también es una mezcla entre hago lo que quiero hacer y le demuestro a mis viejos que estoy bien. Sobre todo a nuestra edad, ¿no? Donde estamos como separándonos de eso. Exactamente. Yo a mí, más de chico, me pasó que chocaba mucho por la plata y conseguí mi laburo, me fui a la mierda. Me fui a la mierda de vivir sin ellos y solo por primera vez con un amigo. Laurábamos juntos y nos iba bien y ahí como que empezaron a decir, bueno, ojo, puede andar. El tema es que después por ahí entre una cosa o la otra, dejaba un laburo, otro y volvía y bueno, y tomamos los malos, pero organizate y hace esto y la facu. Entonces siempre es un tira flojo. Yo ahora tengo la carrera encaminada, pero sí, la facultad me la sigue engarpando ellos. Entonces no tengo ahí, siempre están todo el tiempo con la presión. En el momento uno que pueda engarpármela yo y terminar la carrera, lo voy a hacer. Sí, tranca. O sea, por ahí te llega un tiempo. Finalmente tarde o temprano lo vas a hacer. Los tiempos cada uno los va manejando como puede, como quiere, depende de las necesidades que tenga. El tema es que, bueno, yo entiendo que por ahí esos comentarios que le llegan le dan un poquito de vueltas a la cabeza y los tengo más encima con un tiempo hasta que después ven que no pasa nada o que sí, no sé, pero me entiendes. Se me ocurre... Por ahí es el más complicado. Pero lo otro también no es joder, al principio me está costando acomodar los hábitos para... Sí, te iba a hablar de eso. Se me ocurre que también la forma de acomodar... Se me ocurre, no lo sé, no te conozco, Pancho, tampoco a tu viejo. Fijate vos, se me ocurre, si no hay una relación también entre lo que vos considerás buenos hábitos y lo que tus viejos creen que son buenos hábitos. Por ahí vos necesitás hacer lo que tus viejos consideran un buen hábito y que a vos no te funciona. ¿Se entiende? Sí, 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 ni verdad. No sé, yo por ejemplo, ahora no lo hago tanto. Antes, las primeras dos horas de la mañana es un mañanero y a escuchar música. A mí me servía por ese lado y me iba bastante bien, ¿entendés? Visto del lado de mis viejos, no, estoy arrancando mal el día. Pero bueno, esos son los hábitos que me plantearon ellos. Sí, 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 la verdad. Y ahí es cuando te arrancaste a frustrar porque es muy fácil seguirlo. Me levanto, hago deporte, leo un libro, hago un trabajo, tiro currículum. Y es como una lista de cosas para hacer que en un punto estás intentando llenar los tics que te pone tu viejo. Por ahí no, pero fíjate que por ahí sí. Y si te das cuenta que sí, arrancarás a encontrar tus propios buenos hábitos. Sin embargo, te puedo recomendar que averigües sobre la disciplina. Es un gran concepto para este 2020. Bueno. La disciplina. La disciplina. El orden, la limpieza, la puntualidad, son importantes. Me quedo. Después sí me pasaba el seguro que te transfiero la consulta. Dale, son 2.500 pesos y ahí acepto Mercado Pago. Pancho, fue la mejor consulta de mi vida. Te mando un abrazo grande y espero que estés bien y que arranques bien la Facu. Gracias, gracias. Un abrazo y buen año. Buen año, amigo. Un éxito. O sea, hay tres personas más felices que hace media hora solamente por esto. Señores, se inauguró así el consultorio de Maratea. Alguien que no sabe qué decir más que de su propia experiencia, pero dentro del chamuyo te puede ayudar o abrirte una puerta, dispararte una idea o algo así. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene. Chau.